Quisiera poder explicar Que me asusta tu forma de amar Me dices que quieres volver Y solo estás otra vez Nueva aventura falló Sabrás que no me importa Las horas de amor que te di Son horas de amor que perdí Te quiero pero no quiero que vuelvas a mí Déjame, déjame, mira atrás Te lo di, todo así, para que Te perdí y sufrí, basta ya Tú aquí, yo aquí, es mejor Quisiera poder explicar Que me duele esta situación Pero sé que comprenderás Las duras de mi corazón No quiero intentarlo otra vez Sería volver a empezar Y debes saber que me asusta tu forma de amar Me dices que quieres volver Y solo estás otra vez Tu nueva aventura falló Sabrás que no me importa Las horas de amor que te di Son horas de amor que perdí Te quiero pero no quiero que vuelvas a mí Déjame, déjame, mira atrás Te lo di, todo así, para que Te perdí y sufrí, basta ya Tú aquí, yo aquí, es mejor Déjame, déjame, mira atrás Te lo di, todo así, para que Te perdí y sufrí, basta ya Tú aquí, yo aquí, es mejor